Lo que viví me hizo más fuerte. Luka Modric Croacia 1985 En aquel pequeño pueblo de Satón en Croacia. Cerca de la costa del mar Adriático, nacía Luka. Su madre trabajaba como costurera y su padre era técnico aeronáutico. Vivían en una situación muy modesta trabajando sin descanso. Eran momentos difíciles, por lo que Luka pasaba mucho tiempo en compañía de su abuelo. Al cumplir cinco años, su vida y la de su familia cambiarían para siempre. Estallaba en aquel entonces la Guerra de los Balcanes, un conflicto bélico por la independencia de Croacia y otras cinco exrepúblicas yugoslavas. Las sirenas y los bombardeos, así como la muerte y la destrucción, acechaban las ciudades. Los pueblos eran ocupados por soldados rebeldes serbios. Las llamas y los escombros formaban parte de un paisaje desolador. Ningún lugar parecía seguro. En medio de esa situación, y como cada mañana, el abuelo de Luka llevaba a sus animales a pastar en la montaña, solo que aquel día jamás regresó. Esto marcaría para siempre la vida de Luka. El miedo y la preocupación se apoderó rápidamente de sus padres, quienes decidieron escapar, abandonándolo todo. Caminaron sin descanso, atravesando bosques y montañas hasta llegar a la ciudad de Sadar, donde fueron recibidos en un centro de refugiados. Allí encontraron cobijo junto a otras tantas familias desplazadas que huían de la guerra. Desolado y perdido en sus pensamientos, casi sin darse cuenta Luka comenzó a desarrollar su talento. Pasaba el día jugando a la pelota, descubriendo todo lo que era capaz de hacer. Con ella, la angustia y la tristeza desaparecían por completo. Años más tarde se prueba en un club de fútbol y es rechazado por ser pequeño, delgado y de baja estatura, no cumpliendo con las condiciones físicas exigidas. Abatido y desilusionado, no se da por vencido y continúa formándose en otros clubes, hasta que su talento se vuelve innegable. ¿Logra a sus 16 años ser convocado y fichado en el Dínamo de Zagreb? El club más poderoso de Croacia donde se proclama campeón de la liga como el mejor jugador de todo el país. Varios clubes europeos muestran interés en su juego. Se consagra su posición en la cancha como mediocampista y tras varias negociaciones logra firmar contrato con el Tottenham Football Club y más tarde con el Real Madrid, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del mundo. Tuve un camino difícil en la vida, pero lo importante es no ceder. Hubo obstáculos y altibajos, pero siempre tienes que creer en ti mismo. Luka Modric ¡Gracias! 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 ¡Gracias!